Buenas tardes, mi nombre es Alan Mix, yo soy médico urgenciólogo de Chile, y primero que todo quería darle la mayor de las fuerzas para que pronto acá en este país se desarrolle y se reconozca la especialidad. Yo creo que eso es súper importante por el impacto positivo que tiene en el mundo médico y después para el desarrollo, para impactar en nuestros pacientes. Hay temas muy entretenidos de la medicina de urgencia, muy entretenidos. Están todos los temas clínicos, que para nosotros son entretenidos desde atender muy bien un resfriado hasta un paciente crítico, un paro, canular un paciente. Y hay otros que son paralelos, pero que también han sido parte de la medicina de urgencia. Y el Free Open Medical Education ha sido uno de ellos. Bueno, no tengo conflictos de interés. Y la verdad es que la presentación tiene dos partes, porque me pidieron FOAMET y aplicaciones que puedo usar en el próximo turno. Y voy a partir por la segunda, muy brevemente, y voy a hablarles de qué son estas aplicaciones. Y la verdad es que no es nada más y nada distinto que nuevas herramientas. Nuevas herramientas que están en un contexto donde la medicina se está moviendo cada vez en un mundo más tecnológico. Y es tan tecnológico que herramientas como esta ya no son desconocidas para los que estamos aquí presentes. Y el desarrollo va a una velocidad tan rápida, y el impacto que puede tener toda la tecnología en la medicina puede llegar a ser tan grande, que si no la sabemos usar bien, puede ser que nos desplace. Y no es la idea de la tecnología. La idea es crecer juntos. Entonces preocuparse porque efectivamente la inteligencia artificial ya está llegando a la práctica clínica. ¿Y cómo nos vamos a sumergir nosotros en este mundo? Primero, hoy día con una herramienta que tenemos todos en nuestros bolsillos, que son los smartphones. Cualquiera de los teléfonos inteligentes. Y todas las infinidades de aplicaciones que existen. Que son muchísimas. Y como son muchísimas, y muchas son útiles, no es mi intención mostrárselas todas. Pero sí dejar el mensaje de que pueden llegar a ser muy útiles. Pero para poder ver si son útiles o no, lo primero es preguntarse, ¿para qué las podemos usar? Y eso con toda la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y queremos lo mismo de siempre. Queremos atender bien a nuestros pacientes. Y cuando estamos reanimando a un paciente y estamos haciendo masaje, queremos que el tiempo fuera de masaje sea el menor posible, de manera de que no caiga la presión de perfusión coronaria. Entonces, ¿cómo podemos una aplicación, darnos una herramienta que ayude a esto? Sobre todo cuando necesitamos que harta gente masajee y no necesariamente todos los que están ahí son los más expertos. Entonces, esta es una muy simple, que se llama CPR Tempo. Y lo que hace es darte el bit que tú necesitas para poder mantenerte en el tiempo regular de los masajes. Pero además, te dice cuando tú tienes que hacer las pausas, puedes reiniciar y te va dejando un registro. Tú puedes además establecer a qué velocidad quieres que te dé el bit, cada cuánto tiempo quieres que te dé el intervalo de pinefrina, y además tiene un registro personal de todas tus reanimaciones. Que por lo tanto después puedes hacer una revisión para poder aprender de ellas. Y de hecho, esta es la única aplicación que les voy a mostrar. Porque ese es el mensaje. Para nuestras preguntas clínicas habituales, hoy día hay muchas herramientas que solo hay que buscarlas. Algunas como un eye chart, cuando no tenemos disponible algo para evaluar bien la visión. O cuando la memoria nos falla porque son las 3 de la mañana y queremos usar el heart pathway, y queremos dejarlo registrado, o de repente tenemos dudas de otras calculadoras médicas y usamos nuestro MDCalc, o tenemos un paciente que habla un idioma, en Chile nos pasa, tenemos una población de chinos bastante grande y nosotros no contamos con traductores, pero Google Translate nos puede ayudar bastante. O cosas sencillas, pero que vale la pena tener un respaldo para no equivocarse, como calcular la velocidad de una infusión. Cómo se prepara un goteo. Y son estas herramientas las que han crecido en el desarrollo de un mundo tecnológico. Y un mundo tecnológico que ha venido de la mano con un cambio en la forma que vemos este nuevo desarrollo de la tecnología y de la información. Y ahí viene la segunda parte de mi charla, que les voy a hablar del Free Open Medical Education. La persona que está acá se llama Micah Dugan y está en un congreso en junio del 2012 y estábamos hablando particularmente del impacto que habían tenido las redes sociales, particularmente redes sociales en el mundo médico y cómo estaban compartiendo toda la información. Y entonces todo este impacto de la social media, cómo estaba teniendo en la medicina. Y se fueron a tomar una cerveza. Entonces en el tomar la cerveza, la cerveza tenía espuma y de esa espuma, él es australiano, hablaron de la espuma del foam y de ahí nació el foam, el Free Open Medical Education y particularmente con su desarrollo de la medicina urgencia siendo el emergenciólogo. Y el foam no es más que una comunidad que ejerce espontáneamente de la colaboración de recursos educativos por medios colaborativos, interactivos y en constante evolución, distribuidos en la web con el objetivo de hacer el mundo un mejor lugar. Lo dice su creador, no lo digo yo. Y el impacto mayor que tiene es este. Disminuir el intervalo del paso en que la información se genera y llega a la práctica clínica. Eso es. Porque yo puedo estar haciendo un desarrollo local y en vez de pasar por todos unos comités largos hasta que efectivamente llegue publicado, puedo ser abierto y compartirlo con todos. para contarles lo que estoy haciendo y lo que he aprendido. Y particularmente el foam en contexto de las redes sociales ha tenido un aumento. Aquí tenemos la curva de los meses entre enero del 2013 hasta diciembre del 2017 y cómo el hashtag de foam en Twitter se ha usado hasta pasar los 9.000 tweets en un mes. Esa velocidad de compartir información no tiene precedentes en la historia de la medicina. ¿Y cómo se distribuye esto? Bueno, ahí tienen un mapa de ese mismo periodo. Harto de cardiología, de medicina de desastre, de patología infecciosa, salud mental, ultrasonido. Y claro, son todas las cosas que vemos en nuestros departamentos de emergencia. ¿Quiénes son los que publican? Y ahí viene la parte mala. 70% hombres, 75% norteamericanos, dentro de estos 391 que eran los que publicaban durante un periodo de un año en medios de FOMED que tenían peer review. O sea, los más importantes. Y esto tenemos que abordarlo. Y estos son los que más me gustan a mí. Life in the Fast Lane, Rebel, St. Emily's Block, The Bottom Line. Y los invito a que los revisen. Porque efectivamente permite aprender cada vez y resolver cada vez que uno tiene una duda. Ahora, ¿no todo es color de rosa? Hay errores. Y el problema de estos errores, como cualquier error que haya habido, es que cuando lo pones en una autopista de alta velocidad como el FOMED, se difunde rápidamente, sin necesariamente que la gente sepa que es un error o un problema. Y además, porque somos todos humanos y en el mundo médico esto no tengo que... O sea, no es distinto que otro mercado. Pueden haber conflictos de interés. Como por ejemplo, 15% de aquellos que habían publicado en este grupo de los 390 del año 2017-2018. Pero hay que ser justo con esa evaluación. Un 15% de los que participaban en el FOMED tenían conflictos de interés. Pero un 25% de los médicos emergenciólogos de Estados Unidos que están registrados tienen conflictos de interés. Por lo tanto, no quiere decir que lo agrupe. Es más, en esta revisión al menos, tenía menos que el porcentaje habitual de personas que tienen conflictos de interés. Y errores médicos hay en muchos papers de grandes revistas. Y que pasan años hasta que digan, oh, ups, había un error, me equivoqué. Y entonces, esta velocidad para difundir y este riesgo de difundir errores, también se compensa con esa velocidad de decir, ¿saben qué? Oh, cuando revisé esto, había un error. Y esto se comparte más rápido. Entonces se comparten hechos y se comparten verdades. Y aquí sí es importante. Hay que fijarse que la información que estoy tomando, sobre todo de los blogs, tenga revisión de pares expertos. Y lo declaran. Entonces, ¿cuáles son los puntos que me llevo para la casa? Nada sustituye el libro. Y aquí es un mensaje importante. Alumnos de medicina de cuarto año, o tercer año, que se yo, alumnos chicos, que piensan buscar las soluciones a través de redes sociales, a través de phone, sin caminar sus baby steps primero. Nada sustituye los libros. Pero dicho eso, hay que aplicar estas nuevas herramientas y hay que tratar de estar en la parte buena de esta curva. Y quizás no vamos a ser los innovadores, pero deberíamos ser todos adaptadores temprano. Y no quedarnos para el lado de allá de los rezagados. Para poder hacer este paso de transición entre lo clásico y la nueva medicina. Donde estas herramientas están disponibles en el bolsillo de cada uno de nosotros. Siempre orientado a lo que queremos. Y actualmente aplicando los conceptos que el Big Data nos deja. Que nos dice que la próxima medicina es aquella que va a ser personalizada, predictiva, preventiva, con enfoque poblacional y participativa. Y todas estas herramientas nos ayudan a potenciar esto. Pero nunca olvidar que todo esto tiene que pasar por la mente y la experiencia de alguien que lo aplica a un criterio. Que somos todos nosotros que vamos juntando nuestro N en cada uno de nuestros errores. Un último punto para la casa. Tenemos que cambiar esa estadística. Y transformar que sea al menos 50% mujeres las que publican. Y que al menos el 50% de los mensajes estén en castellano. O en otro idioma que no sea en inglés. Muchas gracias. 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 Gracias.